...tremendo. Empezamos con una ciudad sitiada. Algunos habrán visto la película Trenes rigurosamente vigilados. Hoy eran los ciudadanos los que estaban vigilados no podían pasar para ningún lado. Había gente que no llegaba a su trabajo porque había tanta policía que no era posible filtrarse en el entramado que se había creado de seguridad. Que uno podría pensar que es absurda, salvo que pensaran que mucha gente, cientos de miles de personas iban a reaccionar ante el discurso de Mauricio Macri. Esto podría ocurrir en otro contexto porque fue un discurso provocador, plagado de mentiras, con una serie de insucesos que se dieron allí en el Congreso, de gritos, desavenencias, desencuentros permanentes, con el pedido de Michetti, de por favor silencio, interrumpiéndolo a Macri cuando Macri también quería hablar. Vamos a desmenuzar de muchas maneras lo que sucedió hoy con el discurso inaugural, netamente político de Macri. Hablando incluso del tema de las mujeres, me pareció que en ninguno de los puntos, y los vamos sobre todo en la columna, a ir desestimando uno por uno, dijo algo que se compadeciese con una verdad. Es decir, todo fue una larga mentira, como alguien que se sube en un micro y no para en ninguna, no se detiene en ninguna parada. Sigue el camino de la mentira. Eso del principio al final. Pero cuando hablaba de las mujeres, por ejemplo, Lucila, me quedaba sorprendido de lo que Macri estaba diciendo, de acuerdo a lo que hemos vivido en los últimos días. Sí, Víctor Hugo, porque Macri, por ejemplo, habló de embarazo adolescente y habló de igualdad de oportunidades. El primer punto, embarazo adolescente, ¿cómo se combate? Con una educación, con educación sexual integral, ley de educación, que el gobierno no desea que se aplique de manera eficaz en todo el país, ni hablar en provincias, por ejemplo, como Tucumán, Salta y Jujuy. Y luego de igualdad de oportunidades, cuando en su propio gabinete hay solamente dos ministras mujeres. Hablamos de Patricia Bullrich en seguridad y Carolina Stanley en desarrollo social. Con lo cual, y como decías vos el otro día, del dicho al hecho, hay un gran trecho y también lo hubo en este discurso. Erojado, por momentos furioso, como se podía ver en ese tramo de lo que estábamos viendo recién. Pero en todo momento había un dejo de provocación que levantaba las iras de los que estaban padeciendo ese tema, así como levantaban también a los adeptos, a los diputados y senadores propios. Pero este énfasis marcado es de un hombre que no tiene nada para decir. Cuando hay tanto énfasis es porque no hay argumentación. No había en el discurso de Macri algo para aferrarse, para poder pensar, para poder discutir, polemizar, pero desde un lugar correcto del razonamiento. Allí no lo había. Miren ustedes lo que es eso. Un hombre enloquecido, un hombre que sabe dónde está parado en estos momentos frente a la opinión pública y que trata de convencer, golpeando como hacía De la Rúa. ¿Se acuerdan también? Ocurrió eso en alguna salida de tono de De la Rúa. Pero sin llegar nunca a este exceso de un hombre furioso, observan esa mirada. Es el primer ciudadano, es el hombre que justamente tiene que convocar a una forma de diálogo, a una forma de entendimiento que esté por encima de lo que es cada instante con miradas de fuego hacia todos los sectores, desafiante y solo acompañado por Faurier, que ahí está de pie, pero en algunos tramos parecía que se iba a dormir. Salvo cuando el tono, no enérgico, sino furioso, de Macri los levantaba. Esa parte es la que Miquetti lo mira cuando hay una serie de furcios, después lo vamos a ver. Pero también es cierto, algunos dicen, no se lo puede tomar en serio. Hay que ir por el lado del humor con este discurso de Macri. Vamos a nosotros intentar también en la columna un recorrido de ese tipo, porque habló de la institucionalidad, y lo verán a Monzó rascándose la cabeza como diciendo, mejor en eso no te metas. La verán a Bullrich cuando hay un furcio sobre el narcotráfico, en la que exalta el narcotráfico, y Bullrich se peina nerviosamente, porque sabe que la toman, porque estaba previsto además que cada funcionario que iba nombrando, había un director de cámaras que se preocupaba de tenerlos permanentemente en el foco. Como siempre, muchísimo, pero muchísimo marketing, y un enojo insoportable. Una provocación insoslayable para los demás, una falta de argumentación, y una capacidad para mentir que ya no deslumbra, que ya simplemente da pena. Vamos a ver este informe en el que están contenidos varios de los aspectos que estamos marcando ahora, y que después, por supuesto, vamos a desarrollar en el diario. Por eso le digo, argentinos, el tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy. No dejemos, no dejemos, que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza, porque nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses, cuánto dolor, cuánta angustia, y me he hecho cargo de ella. Pero estoy seguro que esta, esta... Y hablando de dificultades, el año pasado nos puso a prueba en muchos sentidos. Desde 2012, nuestro país no crecía. También hay un gobierno que promueve la pluralidad de voces. Son las bases que nos permiten pararnos con firmeza y construir el futuro. Quiere decir que lo que estamos haciendo es importante, es de verdad y es para siempre. El señor presidente de la nación, Mauricio Macri. Cuando estábamos empezando a crecer y ver resultados concretos, asomando la cabeza, cambiaron las condiciones y surgieron nuevos desafíos que tuvimos que enfrentar. Propusimos un camino gradual que fue exitoso durante dos años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Silencio, por favor. Cuando empezábamos, cuando empezábamos a crecer. Y por primera vez, enfrentamos como país las dificultades sin apelar a soluciones demagógicas y que comprometiesen en largo plazo. Sin default, sin cepos artificiales. Hubo sí la necesidad de terminar cuanto antes con el déficit fiscal que la Argentina padece desde hace 70 años. Estoy convencido, realmente convencido, de que lograr un equilibrio fiscal sin parches en los presupuestos del 2020 y 2021 será el hecho, el acto de justicia social más importante que hayamos hecho en 70 años. Desde el primer momento les dije que mi objetivo era reducir la pobreza y les pedí que mi mandato fuese evaluado según como avanzamos en el cumplimiento de ese objetivo. Pobreza cero es un horizonte, es lo que nos guía, es rumbo hacia donde vamos. Y lo primero que hicimos fue poner la verdad sobre la mesa. La pobreza no desaparece porque se deje de medir. Recuperamos el INDEC y volvimos a ver la realidad. Si hoy tenemos estos datos es porque medimos y decimos la verdad. Lamentablemente, lamentablemente los chicos son los más golpeados por la pobreza. Como respuesta a esto, usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario, hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la Asignación Universal por Hijo que hoy tiene 4 millones de beneficiarios. Hablo de un cambio profundo en el ejercicio del poder que es la base para vivir en un país serio. Hoy hay un equipo que gobierna pensando en el largo plazo, que dice la verdad, que pone los problemas sobre la mesa, que transparenta el valor de las cosas y que asume la inflación, la pobreza y la inseguridad. Ahora, hablo de un gobierno que respeta la independencia de poderes. Silencio. Que respeta la independencia de la justicia. Es importante que escuchemos el discurso del presidente, me parece. Hablo de un gobierno que respeta la independencia de la justicia. Y si la justicia pide que se rindan cuentas, todos tenemos que rendir cuentas. Todos tenemos políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Estoy seguro que esta es la generación que con valentía decidió encarar lo que nunca se había hecho. Decidió hacer una reforma profunda, de verdad de nuestro país, hacer cambios de verdad de nuestro país, esos cambios que necesitábamos y esperábamos. Y juntos los hemos comprometido a ser una sociedad en serio. Y juntos lo estamos haciendo. Por eso les digo, ¡vamos, argentinos! ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Este es nuestro país. Y juntos lo vamos a sacar adelante. ¡Vamos, argentina! ¡Vamos, argentina! ¡Vamos, argentina! ¡Vamos, argentina! Hablar de crear 700.000 puestos de trabajo, cuando en todo caso lo que le aportaron al país en esa materia fueron monotributistas. Como si no hubiéramos tenido todos acceso a los datos de 191.000 trabajos registrados que se perdieron solamente en el año 2018. Hablar de bajar la inflación otra vez, cuando en todo caso si hay algún descenso tiene que ir del 50 al 35, que sigue siendo una inflación 15 puntos arriba de aquella que tomaron en el año 2015. Tener tal desajuste con la verdad y faltar tanto el respeto a quienes lo estaban siguiendo, ya no hablemos de los diputados de la oposición, de aquellos que padecían con impotencia y algunos saliéndose de la vaina, quizás desubicadamente. Porque bastaba escucharlo, basta mirarlo a Macri, para entender lo que allí está sucediendo, en esta mentalidad de un hombre excitado, de un hombre desbordado por su responsabilidad o por su irresponsabilidad, de comportarse de esta manera en la inauguración de las sesiones ordinarias de un parlamento. No pudo hablar de economía, no pudo mencionar siquiera la mentira de las inversiones que van a venir en un momento en el cual, está aprobado, en toda América Latina, lo único que le corresponde de inversiones a la Argentina es 3.5, de todo lo que el mundo pone en América Latina, 3.5. Para este país que decía Macri en un principio, iba a tener una lluvia de inversiones con solamente decirle al mundo, ganaron los neoliberales, hemos ganado nosotros. Cada uno de los aspectos que marcó, el déficit fiscal y el déficit financiero Macri, y la deuda por 100 años, ¿cómo la va a sobrellevar? Entonces la gente ya está un poco más informada. Al ciudadano le ha costado, pero creo que muchos están en autos de lo que está pasando, con la deuda terrible que hay que afrontar permanentemente. Habló del Fondo Monetario Internacional y lo mezcló con la idea de la valentía. Valentía para pedirle al Fondo Monetario Internacional, valentía para pasar la gorra por el mundo, para pedir dinero prestado y endeudar al país hasta 100 años, valentía para darle a los que más tienen y quitarle a los que menos tienen, valentía para darle a Caputo, su hermano del alma, y los otros empresarios de las energéticas, lo que le quita del bolsillo a la gente claramente a través de las tarifas, valentía para quitar las retenciones y terminar con los subsidios, darle a los ricos y quitarle a los pobres la posibilidad de que tengan un dinero para gastar, valentía para darle todo lo que se le antojó al grupo Clarín para tener esa protección que lo lleva a una de las mayores hipocresías, diciendo ya la cadena pública no la usamos para nosotros, ¿para qué la quieren? Si tiene la cadena de Clarín, de La Nación, de los 300 canales que dispone de él. No se puede ser tan hipócrita porque la gente se da cuenta, y esos que se ponen de pie para celebrarlo a Macri, para hacer como que quieren levantar a la tribuna de Boca tienen que ir, y este discurso y este énfasis tiene que ser por los parlantes de una cancha de fútbol, pero no para un país que está expectante para que le digan cómo va a afrontar este año, cómo va a poder seguir, qué trole hay que tomar para seguir, cuando en marzo, en el mismo momento que él estaba hablando, otra vez tenemos unos aumentos tremendos de las tarifas, y otra vez un gran desajuste entre el salario y lo que significa la inflación, la inflación de febrero, ahora vamos a conocerla en pocos días, entre el 3 y 4, dijo Dujovne con cara de Dujovne, por la que acompañó durante todo el tiempo a Macri, 3 o 4, como si fuera 3 o 4 algo fantástico, como si eso nos estuviera diciendo, que probablemente del 50% en el mejor de los casos se podrá bajar al 35%, porque si no hay dinero para comprar, si usted no tiene un centavo, ¿quién va a aumentar el precio? Si usted no entra a los negocios, si pasa por las galerías, mientras usted va pasando, las cortinas se van cerrando, porque todos los negocios cierran, que van a aumentar, así estamos, y por eso es que pueden bajar al 35%, aún así al 35%, con un dólar que él devaluó al 360%, vaya una pyme a trabajar, tuvo el tupé de hablar de las pymes, ¿cómo hacen? Porque 100 o 200 pymes, dice él, que pudieron importar, había 700.000, ¿cuántas quedan de ellas? ¿Cuántas empresas quebraron? Nada más que el año pasado, en enero, ¿cuántas empresas quebraron en Buenos Aires y Gran Buenos Aires? 2.530 empresas, por eso es que no puede hablar de economía, por eso es que ese hombre que se pone de pie, el tal Fauri, un ministro de Relaciones Exteriores, uno de los que él pone de rodillas frente a los Estados Unidos, frente a Gran Bretaña, se pone de pie para aplaudirlo. Aplauden el énfasis, como si esto fuera gritar un gol, cuando todo el mundo estaba esperando, dígame algo, que sea aliviador, dígame que va a cambiar alguna situación económica para los más desventurados, para los sectores medios, y que va a cambiar el destino de lo que pasa con las pymes, para que puedan dar trabajo y no perderlo permanentemente, como está sucediendo cada día que pasa en el país. Dígame que se va a poder trabajar, que va a poder encontrar tasas que permitan dar préstamos en la República Argentina, y no tasas que están bien altas para sostener una ficción del dólar, que ellos convirtieron en una ficción a través de toda la devaluación que fueron protagonizando durante todo este tiempo. Parece mentira, parece que no tiene nombre lo que Macri ha hecho hoy con su discurso. Olvídese de la provocación para los que estaban allí de comparar 2015 con el 2019. ¿De verdad cree Macri que en el 2019 los argentinos están mejor que en el 2015? No hay una sola persona que pueda estar de acuerdo con él, creo que ni los ricos, mucho menos empresarios, los empresarios que realmente tienen que trabajar y dan trabajo en la República Argentina. Pero no hablemos del hombre común, del hombre de a pie, como suele decirse. Hay un solo argentino, hay un jubilado, hay un trabajador, hay alguien que pueda decir que Macri tiene razón, que efectivamente estamos mejor que en el 2015. Cuando los jubilados han perdido, cuando en el 2015 se jubilaron 723 mil personas, y el año pasado se jubilaron solamente doscientos y pico de mil personas. Cuando se va a ir a una flexibilización laboral, a una flexibilización previsional, mentiras como la de las cloacas, después lo vamos a demostrar, habló de lo que han creado de cloacas. Conozco los datos de Matanza, porque justamente estuve trabajando en esos temas en estos días. Matanza tenía un 32% de cloacas y de agua corriente en el año 2003, 32% de toda la población de la Matanza. Llegó al 69% en el 2015. Y del 69%, el 31% que falta, no hubo un peso de inversión, ni de Macri, ni del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y se anima a hablar de cloacas. Él, históricamente vinculado a las cloacas de Morón, no le hace ruido. Macri, Bruseló, Morón. Morón también está en una situación completamente distinta hasta el 2015. Y nada se pudo invertir en cloacas. Pero no es un tema que Macri pueda manejar. Es como si se pusiera a criticar ahora a los que tienen Panama Papers. Sería gracioso que lo haga. A los que quieran que el Estado le tome las deudas como él ha pretendido con el correo. De verdad, que en el fondo uno está gastando un énfasis ya un poco también desajustado. Porque el tipo mueve indignación. Pero hay que tomarlo casi con gracia. Hay que ayudarlo a Macri, tomándolo con humor. Miren lo que es esa mirada. Un hombre furioso está enojado. ¿Enojado con quién? Con él tiene que estarlo. Que no ha cumplido una sola promesa. Que todo lo que ha dicho son mentiras. Que cada día exacerba a la opinión pública que se va dando cuenta de cuáles son los pasos y los procedimientos que tiene al frente de la Nación. Penoso. El comportamiento penoso. El discurso ausente de los valores económicos que se estaba esperando y solo presente para provocar a los otros y promover el aplauso de Marcos Peña que seguramente estaba pensando no somos iguales. No. Son lo peor que nos ha pasado. La gente ha tomado nota. Y efectivamente nada ha sido peor. Y probablemente, salvo la dictadura que también fue neoliberal, en los 70 años que ellos mencionan. No nos podemos poner de pie como sus acólitos en el Congreso de la Nación en ninguna parte de la República Argentina. No donde hay padecimiento. No donde el trabajo se ha ausentado. No donde no hay prácticamente esperanzas. No en quienes entienden que tanto desde la primera magistratura del país no se puede mentir.